Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo. Hoy dándole los últimos toques a la participación cubana en los Juegos Olímpicos de Tokio previstos a partir del 23 de julio. Incluso ya hay un grupo importante de atletas que han llegado a la capital japonesa a la cual estaremos representada con 69 deportistas en 15 disciplinas. La tercera delegación más pequeña desde el triunfo de la revolución. De todos modos echemos un vistazo a cómo ha sido la actuación de Cuba a lo largo de su historia y su participación en Citas Bajo los Cinco Aros que comenzó en 1900 con la edición de París. Acotar que en 15 ediciones Cuba al menos ha obtenido una medalla y también en 15 disciplinas ha podido asegurar una presea. La primera de ellas fue en Legrima con ese histórico título de Ramón Fons en 1900. Algo a destacar es que hemos concluido entre los 20 primeros lugares en dos ocasiones y seis. Digamos en seis veces lo hemos hecho entre los 10 primeros. Veremos si en Tokio podemos continuar entre los 20 primeros del medallero. Una aspiración y un resultado que hemos logrado en nuestras últimas incursiones bajo los cinco aros. Digamos que nuestros atletas tendrían que elevar muchísimo la efectividad y llegar con calidad y demostrar digamos su estirpe, su madera atlética en la Citas Bajo los Cinco Aros y desde ya puedo asegurar que las principales esperanzas estarán centradas en siete disciplinas. Ellas son el boxeo, la lucha, el atletismo, el judo, el tawandó, el canotaje y el tiro deportivo. Pero para comenzar las valoraciones centradas en estas disciplinas vale la pena digamos echar un vistazo al contexto. Reiteramos que son unos juegos digamos atrasados durante un año por todo el efecto de la COVID-19 a nivel mundial. Por supuesto que esto afectó preparaciones, participación en competencias nacionales, en competencias foráneas. Esto claro que va a traer quizás desconocimiento de los rivales. No se han podido estudiar los contrarios como quizás está habituado por distintas naciones y también por Cuba en otras ediciones de los juegos. Y esto va a traer quizás andar en la cuerda floja en cuanto a los análisis. Unido a ellos Japón que como sede tratará de estampar su mejor actuación histórica. Contra todo ello los cubanos más el bloqueo y la escasez de topes. Aunque reitero el Inder ha hecho muchísimos esfuerzos y las mayorías de las rutas críticas de los deportes se han complementado. Con todo ello llega nuestra delegación a Tokio. Bueno en el boxeo sobre las 12 cuerdas pesa muchísima historia. Son 37 oros desde la participación cubana en citas olímpicas. Siempre hemos regresado con campeones excepto en Beijing 2008. Ahora hay una comitiva de 7 púgiles bastante reducida. Pero dentro de ella hay boxeadores que ya saben lo que es conquistar la gloria olímpica. Es el caso de Reuner Iglesias quien fue campeón en Londres 2012. También de Arlen López y Julio César Lacruz quienes subieron a lo más alto del podio en Río de Janeiro 2016. Julio César Lacruz creo que es una carta bastante certera. Aunque ahora incursionará en los 91 kilogramos. Antes lo hacía en 81. Pero ha declarado a la prensa que esta división lo beneficia bastante. De Julio César tenemos declaraciones. Adelante Julio César. Bueno, mi expectativa para estos Juegos Olímpicos es llegar ahí y brindar lo mejor de mí. Ya que son mis terceros Juegos Olímpicos. Apoyar a mis compañeros en todo lo que sea posible. Y obtener mi segunda corona de oro olímpica. Que para eso es lo que hemos preparado. Y hemos trabajado durante todo este tiempo. Por supuesto campeón. Todos esperamos éxitos. Y que puedas conquistar ese segundo título olímpico. Por el que llevas luchando 5 años. Otra carta bastante segura viene siendo Andy Cruz. Doble campeón mundial. Quien ya demostró su valía. Y digamos que se consagró en el evento organizado en el Catimburgo-Rusia. En el mundial del año 2019. Donde fue el único pugil cubano que pudo alzarse con el título. Le falta digamos ese oro olímpico. Ahora tiene 25 años Andy Cruz. Este matancero representante de los 63 kilogramos. Que digamos que si bien él se había clasificado para Río de Janeiro 2016. En la división de los 56. No fue llevado por el colectivo técnico. Y ahora es su oportunidad digamos de consagrarse. Y conquistar la gloria olímpica en Tokio. También quedan otros puzzles con muy buenas credenciales. Como el multicampeón mundial Lázaro Álvarez y Giovanni Bechtia. Veremos si el bug insignia puede aportar digamos novedosas medallas, noticias. Y abrir quizás el medallero por Cuba en estos primeros días de competencia. Me voy hacia los colchones. Y es que en la lucha están cifradas también las mayores expectativas. Pues todos queremos ver pelear a Mijain López. Que de conseguir un título estaría ganando su cuarta medalla olímpica. Algo que no solamente es historia para el deporte en Cuba. Para el deporte revolucionario. Sino también para el deporte mundial. Y para la historia de la lucha deportiva. La lucha de croc romana específicamente. Hay otro grequista que también tiene excelentes credenciales. Para conquistar su segundo título. Y él es Ismael Borrero. En el Santiago también digamos que están depositadas todas las esperanzas. Y el colectivo técnico ha apostado por estos dos gladiadores. La lucha por supuesto que puede seguir aportando algunas otras preseas. Pues son 12 los hombres clasificados en esta modalidad deportiva. Si nos vamos al deporte rey. Por supuesto también tenemos grandes candidatos. Sobre todo a través del lanzamiento del disco de Jaime Pérez. Y también en el salto de longitud de Juan Miguel Echavarría. Estos dos atletas han estado muy estables esta temporada. En este caso Jaime Pérez. Que ha sabido digamos reponer y romper esa barrera psicológica. Que antes le imposibilitaba digamos a la hora buena sacar su extra. Y creo que desde los Juegos Panamericanos de Lima ha sido otra. Y su consideración en el Mundial de Doha habla de que Jaime Pérez está preparada para empeños mayores. Aunque a Coto sus contrincantes también lo están. Y este es el caso de Sandra Perkovic. Que ha demostrado una estabilidad. Y digamos ir poco a poco a ver recuperado la forma que tiene acostumbrada la Perkovic. Así que será una batalla campal. Juan Miguel Echavarría bueno por supuesto tiene a Taján Gale como el principal oponente. Veremos si este muchacho, este joven muchacho ya ha madurado lo suficiente. Como para llegar a la competencia y dar un salto dorado. De todos modos en ellos están digamos las principales esperanzas de esta comitiva atlética. 18 representantes. La mayor disciplina que llega integrante a estos Juegos Olímpicos. Aunque respecto a otras ediciones el atletismo antes llevaba quizás 30, quizás unos 20 y tantos. Pero es un progreso respecto a la participación en otros dos certámenes a nivel digamos reciente centroamericano, panamericano. La comitiva dirigida por en este caso Gixi Moreno ha dado buenas credenciales. Y no podemos descartar tampoco a los triplistas en uno y otro sexo. Quizás sea el momento de la edad Miss Poeja que es otra atleta que tiene que superar esa barrera psicológica. Ha estado muy bien. Ella está en la época digamos de Yulimar Rojas. Pero no se puede descartar quizás una medalla de bronce. Y seguramente lo hará todo por sacar la casta. Y a la hora buena irse de Tokio. Esas son sus aspiraciones con una presea olímpica. También el relevo de 4x400 nos podría estar dando digamos una sorpresa, una buena noticia tras ese mundial, tras ese oro en el mundial de relevo. Y Yarisley Silva que viene siendo quizás una incógnita. Un atleta que en esta temporada su mejor marca ha sido 460. Quizás siempre se ha caracterizado por eso, por no lograr esas mejores marcas, esos mejores registros. Pero digamos en plena competencia ha sacado la casta, ha sacado el extra con ese ángel ganador que la caracteriza. Y casi siempre ha representado a Cuba de la forma más alta posible. De Yarisley también tenemos declaraciones en este punto deportivo. Hola a todos mi pueblo de Cuba. Les mando un abrazo bien grande. Les mando un gran beso. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Bueno, mandarle un saludo. Yo sé que mi pueblo está pasando por un momento muy fuerte, por un momento muy difícil. Pero juntos podemos vencer y podemos lograrlo. Y yo sé que todo esto va a pasar. Le pido también a mi pueblo que hay también formas de poder resolver las situaciones. Que sé que hay cosas que hay que cambiar, pero que juntos podemos hacerlo. Y bueno, yo quería hablarle también de la expectativa que tenemos para estos Juegos Olímpicos. Yo siempre he dicho que por los sueños se luchan. Y es verdad que yo tengo casi todos los títulos, pero me falta el oro. Y yo voy en busca de mi oro. Yo sé que tengo rivalidades fuertes. Yo sé que hay muchas muchachas ahora, más Nicote y las demás, que están haciendo grandes marcas. Y pienso también que esto le da buen auge a la garrocha. Le da buen impulso. Pero como decía, por los sueños se luchan. Y hay que ir por sus sueños. Y yo voy a ir por los míos. Así que lo voy a dar todo en el terreno. Y creo que es mejor no hablar porque la pista dice las últimas palabras. Yo me estoy forzando. Estamos entrenando aquí en Castellón. Todos muy bien. Todo el equipo. Y bueno, vamos por más. Así que vamos por más. Un abrazo bien grande. Y se les quiere. Muy rapidito hablamos del judo. Y creo que Idalis Ortiz, nuestra máxima representante Idalis, que digamos serán sus cuartas olimpiadas. Y todos los pronósticos apuntan que al menos un bronce puede, digamos, conseguir esta muchacha con muchísima historia en los más de 78 kilogramos. Que ha decidido, quizás, aunque fue quinto lugar en el último mundial organizado en Hungría. Ella ha decidido que ha sido borrón y cuenta nueva. Irá a Tokio por todo, digamos, para conseguir otra presea. Y sumarlo ya porque ya Idalis Ortiz, en cita bajo los cinco aros, tiene medallas de los tres colores, irá por otro buen papel. Del judo no se pueden descartar, por supuesto, las actuaciones que puedan lograr Iván Silva y Maylín del Toro, que también están en excelente forma deportiva. Hay otros atletas, por supuesto, y otras disciplinas. En el tiro deportivo, los consagrados Leuris Pupo, él es de la Cruz, digamos, que han incursionado en muchísimas citas olímpicas. De Leuris es la sexta, de Eglis es la quinta. Si bien Eglis, desde Beijing 2008, desde ese bronce, no estampa una actuación, digamos, en el medallero, fue décima, recuerdo, en Río de Janeiro. Pero todas las esperanzas están depositadas en esta riflera y qué decir de Leuris Pupo, que siempre con su maestría ha logrado estar en todas las finales olímpicas desde su incursión, con ese punto más descoyante cuando se convidió titular en Londres 2012. Hay jóvenes muchachos, pero quiero destacar, en este caso, Jorge Félix Álvarez, que llega con muy buenas credenciales tras ser campeón panamericano en Lima 2019 y también tras conquistar esa medalla de bronce en el Mundial de 2018. Laina Pérez y también Grau, veremos qué pueden hacer estos representantes del tiro deportivo. Confiamos, igual, en el Tawandó con el doble monarca mundial con Rafael Alba. Y por último, el canotaje. Las principales esperanzas están centradas en el C2. Esta dupla de Serguéi Torres y Fernando Dayán Jorge, quienes lucieron muy bien en sus últimas presentaciones internacionales, sobre todo en esas Copas del Mundo que fueron organizadas en Hungría y en Rusia, pero sobre todo en Hungría, donde fueron segundos y donde participó, digamos, lo mejor del mundo en esta disciplina. El entorno debe estar por ahí, quizás 14, 15 medallas, 5 títulos, que es lo que hemos logrado, digamos, en las últimas 3 ediciones. Y siempre, desde Munich, 1972, Cuba ha continuado, digamos, ha permanecido entre las 20 primeras naciones, quizás con un declive en Beijing 2008, cuando ocupó el puesto 19. Ya en este caso, en Ríos, fue 17, fue el 15 en Londres y, digamos, como la nota sobresaliente. Y ese resultado histórico conseguido en los Juegos de Barcelona, 1992, cuando fuimos quinto. Llegamos con muchísimas expectativas. Ha sido un año difícil, un año que hemos tenido que enfrentar la COVID-19, pero nuestra delegación llega limpia, digamos, de cuestiones de dopaje, también limpia, en cuanto al virus, la COVID-19, e irá por todo a los Juegos Olímpicos de Tokio. De los Juegos, por supuesto, estaremos haciendo una cobertura minuto a minuto aquí en Cuba Debate y tendremos colaboraciones, digamos, de primera mano de nuestro enviado especial allá en la capital japonesa, Junier Sifonte. Sobre esto vamos a estar hablando en próximos puntos deportivos con muchísimas, digamos, esperanzas, pero también con criterio de análisis y siendo críticos sobre la actuación de Cuba que lo más importante es que esté a la altura de nuestra historia en estas citas bajo los circuantes.